en un vídeo anterior grabé cómo vamos a obtener las semillas del framboyano o tabachín como se conoce en muchos lugares y aquí les muestro otra opción este árbol es muy difícil de germinar sus semillas hay muchísimos vídeos en youtube desde donde nos muestran diferentes técnicas pero aún así está complicado si no tenemos las herramientas adecuadas y aquí encontré otra opción que no nada más la presenta esta especie o este árbol es en general para todos los árboles como podemos ver en éste justo en esta especie tenemos las vainas arriba que tienen las semillas esto ya que se maduran y se secan tiran las semillas al suelo y una vez en el suelo pues ahí quedan son unas semillas muy duras por eso es difícil de germinar pero la otra opción que tenemos aquí se muestra directamente resulta que las vainas que son del año pasado nos van a a tirar semillas al suelo y en el suelo estas mismas se van a ir tapando con con tierra y esa tierra las va a germinar pero estamos hablando que va a durar este prácticamente un año de temporada a temporada entonces lo que me pude percatar aquí que tenemos arbolitos no tenemos semillas tiradas tenemos arbolitos en este caso pues de framboyán o tabachín es nada más de venir con una no sé con lo que sea con un machete con un cuchillo lo metemos por un lado y no lo llevamos lo ponemos en una bolsa en una maceta y lo llevamos a crecimiento ya que crezca unos 40 50 centímetros pues ya esté lo trasplantamos no aquí vemos también este parte de las cáscaras o de las vainas que contienen las las semillas estas cuando están arriba en el árbol son cuando se abren normalmente se abren con la lluvia o con la humedad entonces ya que se abren pues caen las semillas se tapan con tierra y duran mucho tiempo hasta un año y germinan aquí mismo y aquí mismo van creciendo esta es otra la otra parte y aquí vemos una semilla tirada miren justo justo ahí aquí vemos una semilla tirada aquí en el suelo que son las que después de un año se germinan aquí mismo se germinan aquí mismo solas por eso es muy difícil de germinar porque tienen una una cáscara muy muy dura y en youtube aparece muchos vídeos de cómo tratar de germinar las pero esta es otra opción aquí tenemos este arbolitos que después de un año germinaron entonces podemos podemos venir por ellos y trasplantarlos yo pues voy a venir unos días más por ellos voy a venir poco a poco antes de que les pase algo porque también la gente los destruye desafortunadamente o si dura varios días sin llover se pueden secar entonces como ven tenemos varios arbolitos aquí que podemos llevarnos a trasplantarlos que están justo justo debajo de un árbol de framboyán o tabachín y aquí tenemos varios como les había dicho y si seguimos buscando más aquí debajo de los árboles pues vamos a encontrar más ya para no hacer más largo el vídeo miren aquí están otros tres aquí está uno este aquí está otro que todavía tiene las hojas de la semilla y aquí está otro y así ya no tenemos que hacer ninguna técnica de germinación de semilla ni nada simplemente venimos por él y nos lo llevamos para colocarlo en una bolsa y seguir su proceso de que de de germinación y este y después trasplantarlo como ven aquí hay varios árboles son como unos 10 y no en todos hay miren como aquí en estos últimos no hay no hay arbolitos tirados si acaso si nos ponemos a buscar muy bien vamos a encontrar semillas pero arbolitos prácticamente no hay por acá vamos a ver otro miren este es otro que lo podemos este trasplantar entonces esta es una opción venir por arbolitos este con una bolsa con tierra o de la misma tierra de aquí agarramos y llenamos una bolsa y con eso ya vamos a obtener nuestros arbolitos este es otro y pues aquí está vemos el tapete de las flores ustedes mismos quizás ya los tengan identificados y ya van a saber dónde dónde hay les digo yo estoy aquí en Tepic frente a la central camionera sería todo y esta es otra opción para sacar arbolitos de framboyán sin tener problemas de germinación de semillas y